Los milagros sí existen y tú puedes hacer milagros. Prepárate, hoy vas a saber cómo. Así es, los milagros existen y tú puedes hacer milagros. A ver, a ver, ¿cómo? Bueno, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero vamos a analizar este mundo físico, el mundo tangible en el cual vivimos día a día, ¿no? El mundo que rige nuestro cuerpo, las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor, movimiento. Todo eso que es regido por las leyes de la gravedad, la ley de la adhesión, la tercera ley de Newton. En fin, cientos y cientos de leyes que son en las que se basa este mundo físico y que esas leyes son inquebrantables, ¿verdad? Son esas leyes que hacen que todo esto funcione y que sea así. Y que dices que pues nada puede ir en contra de esas leyes porque si no sería sobrenatural o sería un auténtico milagro. Bueno, están esas leyes del mundo físico, pero también en el otro mundo, el que no es físico, en el mundo de lo intangible, de los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones, en el que hablan también de los espíritus y cosas así, ese mundo también tiene sus propias leyes, mismas que también son inquebrantables. No las puedes modificar. Entonces, quiero que también quede algo muy claro. Estos mundos no son dos cosas separadas. Uno es el mundo de la ciencia, el mundo de la física, el que lo explica todas esas teorías de los científicos y tratan a través de la experimentación y con la química y la física darle una explicación a lo que está sucediendo en ese mundo. Y por el otro lado, el mundo espiritualista, el mundo espiritista, el mundo religioso, que es el que trata de explicar lo que sucede en el mundo intangible, en el mundo de lo etéreo, de las sensaciones. Bueno, déjame decirte una cosa. En los últimos años ya se han dado cuenta que esos dos mundos no son dos realidades separadas, sino son dos realidades totalmente en conjunto. Y uno tiene o ejerce fuerza sobre el otro. ¿Cuál es? Entonces, las leyes intangibles son las que pueden ejercer cambios sobre las leyes físicas o pueden ejercer movimientos sobre todo lo material. Así es. O sea, no son dos conceptos separados. Ya se están dando cuenta que la ciencia y la religión van de la mano totalmente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros si queremos llevar a cabo milagros dentro de nuestro mundo físico, la realidad tangible que estamos viviendo, tenemos que aprender a manejar las leyes intangibles, conocerlas, saberlas cómo funcionan. Y ya que sabemos cómo funcionan, aprovecharlas a nuestro favor para modificar el mundo físico. Es ahí donde están sucediendo los milagros. No sé si me entiendas. Tú conoces las leyes, no para que las cambies, sino para que las utilices a tu favor. Las leyes del mundo intangible, las leyes del mundo de lo que únicamente se siente, que no puedes tocar realmente con tus manos, que pueden ellas tener alguna injerencia y hacer que se modifiquen las cosas que están sucediendo sobre las leyes de lo físico. Es decir, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo hacer que físicamente te salgan lágrimas de los ojos? Aprovechas la ley del sentimiento que provoca un cambio físico y es como vienen las lágrimas, es verdad. Y lo mismo sucede con la sonrisa o con la risa. Primero viene un pensamiento, una sensación de algo que te causa gracia para que después venga desde una sonrisa hasta una carcajara. ¿Están relacionadas? ¿Sí o no? Igual sucede con las cosas que quieres modificar en tu entorno físico. Tienes que primero tomar esas sensaciones y esas emociones intangibles y llevarlas a tu mundo físico para que lo puedas modificar, por decirlo así, sin romper las leyes también que no se pueden del mundo físico. Ahora, cuando parece que algo físicamente cambia, que hay una curación milagrosa, por ejemplo, es cuando alguien de repente de tener una enfermedad muy grave, al poco tiempo ya está totalmente sano. Esto es un milagro. Un milagro sí, lo vemos como un milagro, porque viene de las leyes intangibles. Es decir, hay que analizar qué fue lo que esta persona estuvo pensando y sintiendo en los últimos momentos que hizo que su física cambiara para volverse una persona sana. Y eso se ha estado viviendo durante muchísimos años. ¿Que no lo hemos podido poner en práctica? Sí, desgraciadamente no. Pero sí están esas leyes intangibles para que podamos modificar nuestro entorno físico a nuestro favor, para ser mejores personas, para tener mayor prosperidad, para tener mejor salud, para tener un mejor estilo de vida. Sí se puede. Ahora, ¿qué es un milagro? Bueno, escucha muy bien esta frase que fue la que una vez yo leí que me hizo entender todo esto. Un milagro no es algo que va en contra de las leyes. Es algo que va en contra de lo que nosotros creíamos de esas leyes. ¿Me entiendes? Ahí te voy otra vez. Un milagro no es algo que atenta contra unas leyes, sino es algo que atenta contra lo que nosotros creíamos de esas leyes. Es decir, si es modificable en ese aspecto. Entonces, lo que hay que hacer, y de aquí en adelante te lo dejo de tarea, estudia las leyes intangibles, las leyes de lo inmaterial, a través de la meditación, a través de tus pensamientos, a través del manejo de tus emociones, el monitoreo de tus pensamientos y todo esto. Manejas esas leyes y vas a poder tener una injerencia directa sobre tu mundo físico y lo vas a poder cambiar totalmente a tu favor. Porque recuerda, solo tú construyes tu propio destino. ¡Gracias!